¿Cómo hacer tu primer pago con PSE? Primero, ingresa a la página web de la empresa en la que deseas comprar o pagar, elige el producto o servicio que vas a adquirir, selecciona PSE como medio de pago, escoge la entidad financiera desde donde se debitará el dinero y da clic en pagar. Segundo, en la página web de PSE, escoge la opción Registrarme ahora, elige persona natural o jurídica, diligencia los datos e ingresa el código que llegará a tu correo electrónico para confirmar tu registro. Tercero, ingresa el usuario y contraseña de tu entidad financiera para completar el pago. PSE te enviará un correo electrónico confirmando el estado de tu transacción. ¡Listo! Así de fácil empiezas a disfrutar los beneficios de pagar con PSE.